El tema del día hoy, muy temprano, aquí en la avenida de Mayo al 700, en la sede de la Embajada de Israel, pasada las 10 y media de la mañana, se recibió una amenaza de bomba. Nosotros estamos allí cubriendo, por supuesto, para todo pasa, siguiendo todas las alternativas de esta amenaza de bomba que llegó vía mail. Van a morir todos, dijo esta misiva que ingresaba por mail, como te decía, y pasada las 12 del mediodía, los resultados, gracias a Dios, se dio negativo luego de que la Brigada de Explosivos estuviera en ese edificio de la Embajada de Israel, donde además funciona un banco que lleva el nombre de una región del sur de nuestro país y donde la Brigada de Explosivos, Enfermería y también del Poder Judicial realizaron esta requisa en este edificio de avenida de Mayo al 700, en la sede de la Embajada de Israel. Por supuesto, un tema sensible, lo que vive el mundo entero y particularmente la Argentina con este tema de los antecedentes de los atentados en distintas embajadas. Y además, no tan solo en esta Embajada de Israel, también se recibió la amenaza de bomba en la Embajada de Estados Unidos, allí en la zona de Palermo, todos aquí en Capital Federal. Mientras se hacía la requisa, la jornada fue normal, no hubo evacuación en ninguna de las embajadas y la actividad de eso es normal por ahora. ...de mail, van a morir todos, ¿no? Nos trae también un poquito a la historia, ese recuerdo que no queremos volver nunca más a eso, los argentinos. Sí, y en el día de hoy, fundamentalmente porque se recibió también una alerta en donde la amenaza era, hoy explota, hoy será un día distinto, hoy explota algo en algún país, hoy explota todo en algún país. Y recibir la amenaza de bomba en el día de hoy, la verdad que fue recibido por una alerta y una sensibilidad muy especial, donde se cortó, por supuesto, el tránsito y la forma peatonal allí en pleno centro, muy cerca a lo que es la Casa Rosada y a escasas cuadras también aquí del Congreso Nacional. Haciendo un análisis, Sergio, vos que estás allí de cerca, en las repercusiones, ¿vos creés que esto tenga que ver con la proximidad de las elecciones, con la guerra que se ha desatado en Israel? Me parece que tiene que ver con lo que pasa y lo que sucede en Israel, más que con las elecciones nacionales, ¿no? Si bien es cierto, hubo algunos dirigentes del oficialismo que decían algo va a pasar, acuérdense sobre este tema en Israel y en la Argentina. Están todos muy sensibles, por supuesto, pero llegar a esta amenaza y dejarla en forma concreta a través de un email, seguramente la justicia está trabajando muy fuertemente porque hoy en día se sabe de qué computadora salió, de qué celular puede salir cualquier mensaje. Y recibir con la gravedad, realizar una amenaza, una embajada, realmente nos vuelve todos muy vulnerables. Claro. Bueno, Sergio, ahora sí te despedimos. Excelente tu trabajo en la jornada de hoy. Te mandamos un beso. Hasta mañana. Besos, gracias.